Bueno, queridos amigos, voy a, primero, el atrecer. Esto es muy de tatín. Queridos amigos, somos los palos del blues. Venimos desde el barrio pesquero de Santander, de Cantabria, y venimos a tocar blues para ti, que seguramente te gusta el blues. Y si no, a Miguel le hemos dado toda la vida. A ti no vas a ser menos que a Miguel, también te la damos. Para ti, que te gusta el blues. ¡Gracias! 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 Y esto que vamos a tocar ahora se titula... Muchas gracias, generoso público. 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 Gracias, generoso público.